Andao caminando como un flow violento Como un piquete cabrón Un deleguito puede verme en la disco fumando adentro Nadie lo hace como nosotros Andao caminando como un flow violento Un deleguito puede verme en la disco fumando adentro Pocos brillan como nosotros Mira que en la cama te chequea al albancito Nada mas y nada menos que al chamaquito Del lago al lago como el demonio de Tazman Yo vivo en Puerto Rico pero mi carro es de Alemania En medio con la bestia socio sin hacer lenguaje No quiere ponte pa' lo tuyo mas te vale que trabaje Nosotros trabajamos a la vez vacacionamos Mas estamos una liga y con cualquiera nos matamos Y baje baje la presión Bebe de un tenetilo Yo lo brego pero mi pulsera cuesta un par de kilos Voy por mi vida como un capón Así me suelto Como si me tiene acoso por el aeropuerto Andao caminando como un flow violento Andao Andao Caminando como un flow violento Andao 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 Y 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 Puede verme en la vista fumando adentro, nadie lo va a hacer como nosotros. Anda, caminando como un flow violento. Dime en la vista, puede verme en la vista fumando adentro, tampoco brillan como nosotros. Colegas, presten atención. Una fórmula viene siendo una propuesta para resolver un asunto. O simplemente ejecutar algo complicado. Como por ejemplo, nosotros tenemos la fórmula para hacer que el negocio sea exitoso. Me copia. Tina Records. Capiche. Prea.